...del mismo encuestador, que pronosticó en 1990 el triunfo del sandinismo, que vaticinó que en el 2006 terminaríamos apenas con el 9% del voto nacional y que ahora dice que no existimos, que somos un mito. Hay que poner oídos sordos a todas esas mentiras y soberbia. Y aunque nos digan que fue, que el orteguismo tiene más poder que antes y que es invencible, nuestra respuesta, parodiando al príncipe de la letra castellana Rubén Darío, es que podrán tener todo, menos al pueblo y a Dios. Mis queridos amigos, amigas, correligionarios, ustedes en este próximo año tenemos que estar todos bien convencidos de la unidad. La unidad es una obligación. para que así le podamos decir a nuestra querida Nicaragua y para que todos los años sean de aventura y paz y tener una feliz Navidad, decirle Nicaragua, levántate y anda en los brazos de tus hijos. Que Dios nos bendiga, buenos días y hasta la próxima semana. Navidad es tiempo de reflexión, tiempo de comunión, tiempo de hermandad, tiempo de amistad, tiempo de familia. Feliz Navidad y próspero año 2010. Les desea la familia Alemán Flores a todos los nicaragüenses. Radio Poderosa, la soberana del dial, en los 700 AM, cubriendo todo el territorio nacional. En este segmento de Hablando con Arnoldo, hoy me doy el lujo de invitar a dos personalidades, a dos fraternos amigos que, así como recordamos en la editorial que hace 100 años se cumplió el 21 de diciembre, de la salida de Celaya. Así hoy quiero recordar, porque en Política en la Memoria es frágil, con dos amigos que juntos iniciamos en aquella alcaldía de Managua, el remontar del Partido Liberal. Me refiero a José Antonio Alvarado, mi hermano, y a nuestro querido doctor Rizo, nuestro candidato, que en realidad de verdad tenemos muchas experiencias o anécdotas que contar. José, y quiero iniciar con vos. El 21 de diciembre de 1909, 100 años, hubo una nota Knox. ¿Quién fue el causante en el liberalismo de esa salida de Celaya? ¿Si perduró? ¿A quién escogió Celaya? Contanos un poco de la historia de vos, que sos uno de los ideólogos del Partido de Historiadores. Bueno, la nota Knox se origina con un pretexto, que fue el fusilamiento de dos norteamericanos que estaban metidos en asuntos internos nicaragüenses y que los capturan en el río San Juan. Eran Canon y Gross. Entonces lo pasan, de acuerdo a los reglamentos militares nicaragüenses, por las armas. Eso origina la nota Knox, que se la entregan precisamente a un señor de apellido Rodríguez, en la embajada de Nicaragua, era el representante nicaragüense, le entregan la nota en que prácticamente excluyen a Celaya, lo condenan y rompen relaciones prácticamente con Nicaragua. La nota Knox. El general Celaya convoca, cuando ve la gravedad del asunto y sabe que Nicaragua es un país pequeño, débil, pero con mucha dignidad, convoca a su gabinete de gobierno, les lee con mucha solemnidad la nota Knox y les manifiesta que es imposible que él enfrente y que no quiere derramamiento de sangre en Nicaragua. Y ahí ocurrió algo muy simpático. Es decir, estaba su ministro general, que existía esa figura antes, que era el primer ministro, para llamarlo así, de gobierno, era un segoviano, el general Julián Iriguez. Pero la nota Knox va más allá, no solamente excluye y condena a Celaya, sino que manifiesta que no podrían aceptar a nadie que signifique una prolongación del gobierno de Celaya. Lo primero que barajaron fue la posibilidad que Irias asumiera el poder. Pero el general Julián Irias, con mucha generosidad y con mucha visión, manifiesta que eso sería la prolongación del gobierno de Celaya. Espérate José, repetime, es que es bien interesante porque, ¿cómo es la historia que se repite? Celaya le dice, no puedo porque no hay derramamiento de sangre, eso lo dice a sus ministros. A sus ministros, a su gabinete de gobierno. Y entre ellos está Julián Irias. Busquemos a quién proponerle, porque sería el Congreso el que tendría que elegir al sucesor. Busquemos a quién, yo pienso y sé que podríamos sugerir al doctor Irias, general y doctor Julián Irias. Entonces, Irias dice, no, porque yo sería considerado la prolongación, y ve que importante, la prolongación del gobierno de ustedes, general Celaya. Yo creo que la persona adecuada sería traer de Costa Rica, donde estaba presidiendo la Corte Internacional de Justicia en Cartago, al doctor José Madriz. José Madriz, joven, él fue el doctor adolescente, le dijeron en su, porque se graduó muy joven, y el ministro adolescente, también bien joven, ya había sido ministro de don Roberto Zacasa. Traen a José Madriz, que había adversado a Celaya, pero que le ofrecía a Celaya las garantías necesarias por lealtad, por amistad y por ser liberal. Y entonces manifestaba, Irias, en ese momento, que el doctor José Madriz era, que gozaba de prestigio internacional, de mucho respeto, aún en sectores de oposición, y entonces es a quien proponen y llevan al Congreso Nacional para ser directo como presidente y sucesor del general Celaya. Así se dio la circunstancia y la selección. Curiosamente, Madriz, quien había adversado, pero un doctrinario tan es así, que en la tumba que hemos visitado los tres, más de alguna vez en León, está enterrado José Madriz, y en su lápida solo tiene José Madriz Apóstol. Que dicho sea de paso, José Madriz, quien dura muy poco en el poder, sale al exilio. Y tres grandes hombres de liberalismo, Jerez, que puede ser considerado como la idea del liberalismo, Celaya, que es la acción del liberalismo, y Madrid, el verbo del liberalismo, porque era un extraordinario orador, los tres mueren en el exilio. Pero los tres, de alguna forma, son traídos posteriormente sus cenizas a Nicaragua. José, a mí me gustaría, José Antonio, porque yo creo que vos estabas en Italia. Vos, José, definitivamente sí estabas en Londres con la caída del general Somoza. No, no. Yo había regresado a Nicaragua. Vos estabas en Nueva York. Vos estabas en Nueva York. Nueva York, Naciones Unidas. En el año 78, 79, se da un acontecimiento similar a este, José, que narra vos de la nota Knox, del fusilamiento de Cano y Gross, por injerencismo, que se metieron allá en la costa atrás, allá en Río San Juan, y ahí lo fusilan. Y después, por eso, le envían eso, la nota. En el 78, 79, aquí viene una comisión previa para decirle Somoza, vea, señor. Y analogía. Analogía. Y ya no tenemos, ya no queremos nada. Váyase. Y mandan, creo que, al señor Bauler y al comandante Jiménez de la Dominicana. ¿Qué hace Carter cuando llega el poder y está Somoza y viene el 19 de julio que está todo eso? Una repetición de una nota de desbaratar al liberalismo. ¿Qué es lo que sucede, José? Y José Antonio, aquí va a salir difícil decir a vos, José Antonio, y a vos, José, del liberalismo los proscriben. ¿Qué se siente, José Antonio? Ya en el exilio de un liberal y cuando oís que gente que había estado y que proscriben al Partido Liberal creen que va a desaparecer. Mira, es doloroso, sumamente doloroso porque el gobierno liberal y el Partido Liberal Nacionalista mantuvo una relación estrechísima con el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. Y dicho sea de paso, con tu gobierno tuvimos una relación súper estrecha. Excelente. Te digo, mencionarlo pues, entre los diferentes cargos como ministro de Gobernación traímos la DEA. Primera vez que la DEA sentaba base en Nicaragua. Es que hubo buenos embajados.